Bienvenidos al League of Legends, hoy estamos grabando la, creo que la novena parte de Legend of Zelda A Link to the Past Estamos en el Dungeon del Hielo Vamos a... Me sigue este pelmazo Le vamos a disparar el fuego Ahí está Le dimos la puerta Vamos a ver que tal este Dungeon Vamos con el gancho Ese piso me hace resbalar un poco Ahí está Le damos la llave para abrir esta puerta y... Bajamos A ver que pasa acá Le damos los switches de acá Ahí hay que mover... Desde acá... Para abajo Pinguinos malditos Nos quedamos acá campeando... Ahí está... Queda de acá... Un compás... Y ahora debería poder mover el bloque hacia arriba y... Y ir a la derecha Sí, así es Vamos por arriba... Apretamos el switch... Y para la derecha Después vamos a tener que volver por ahí otra vez No... No... Vale... Verán malditos bastardos... Tomamos el... Noooo... No quiero transformarme... A pico, a pico, a pico, sí. Vamos a la puerta nomás. Aquí y aquí. Tengo que venir obviamente por la otra parte. Vamos a ver. Y ahora por arriba. Ahí. La puta madre, esta hueá es siempre lo mismo. Delegamos ahí con el ganchito. Bueno, hay que gastarlo. Ahí sí. Vamos a ver que esta hueá, pero... Ahí sí. Bajamos. A ver qué hay de acá. Ya tengo que pegarle entonces a este... Cuando el hueón me pego... Tengo que tirarle otra habilidad. ¿Eso le fuego? Eso le pega, creo. Pero... A ver, las bombas. Ahí está. Eso. Algo por acá. No mucho, ¿no? No, vamos a seguir avanzando entonces. Y aquí, con cuidado, que se empiece a mover el suelo para ambos lados. Ahí ya de. Vamos rápido. Y... Por la puerta. Eso, está activado. Avanzamos, avanzamos A ver que hay de acá Y activamos esto de acá A ver la puerta para volver Más pingüino Otra mierda No tengo idea de eso, ¿no? A ver, por acá Baja mierda, baja, baja Le bostó, le bostó Vamos a usar el fuego Bombas Ahora hay que poner algo acá Ahí está Nos tiramos Y... Falta la llave Otra llave ahí La del jefe Eso Vamos a sacar todo de acá Oh, no caché Está para volver De aquí abajo ¿Qué hay? Dale, weón, dale A la otra, a la otra Ahí tiramos Eso No No te caigáis, mierda No te caigáis, mierda No te caigáis Ahí sí Vamos Una idea, ¿eh? Tengo dos Arrimos la puerta Y... Más pingüinos Están como enojados Son buenos No, bro A gran mierda Vamos ¿Y aquí qué me dicen? ¿Qué me dicen? Como que tengo que ahorrar Magia La primera Voy a gastar la magia Eh... ¿Aquí debería Poder cruzar? Sí Acá Se está yendo Para arriba No sé si será No sé si será un bug O es que puedo Eh... ¿Hay un camino Para arriba? No sale que no Pero... Lo más probablemente Es que se haya huillado Y aquí hay que jugársela ¡Caché la wea, bro! No sé cómo lo hice Pero... Quedó bueno Por acá primero De aquí es donde estaba antes Vamos a matar a este Nos agarramos de eso Cofre Lo agarramos La llave Una llave normal Volvemos Volvemos Nos agarramos ahí Y... Eh... Bomba A ver qué hay acá Nada Seguro No sale nada ahí Vamos a subir entonces Este hueón Eso El martillo para Esta cosita de acá Eso Abrimos la puerta Sí Eso Mapa Otra más Ya Para volver Me está faltando Esto de acá Creo que La llave para El jefe Exactamente Eh... Creo A ver Estoy seguro que me falta Una puerta Que es donde está Como cuestión con espina Que nos fue hacia arriba Vamos a revisar Pero ya tengo Eh... Ya sé dónde está Eh... La... El cofre Y... La puerta para el jefe Así que ya Deberíamos estar por completar el dungeon Subimos por acá Creo que... Por aquí no he ido No, por aquí no ¿Y caigo el jefe? No sé No Me faltó abrir Uno Puta, me caí Puta, el buen marivón Ni un puto corazón me dieron Otra vez ahí Me agarramos la técnica Creo que aquí no hay nada Importante pero Solo por curiosidad Un corazón Ay, estoy cagado Le voy a meter en las puto Y acá abajo Me faltó otra puerta Creo Que es la que está abajo Puta, me tira el fuego Puto Linda la hueá Ah, este hielo de mierda Este hielo de mierda Había ido Buena Esto se va a ver lo que es solamente Hacia Hacia el cofre Puta, el mono El mono culeó Ven, cabajar Ahí sí Nos tiramos Ah, no Pero eso lo hay que romper ahí Las cagué Hay que volver No sé que ya se quiera rota la hueá Me confundió No, si es que no No quiero entrar ahí todavía No va a ser el típico Envolvente Voy a morir Tampo, huevón ¿La hueá puedo matar? Sí ¿Dónde está la hueá? Medio corazón Cualquier hueá que me toque Que me mata Uy Entra, mierda Realizando con un corazón Pugueón Eso Otro, otro, otro Otro Muere, Asura Eso Ahora sí Cambiamos el gancho Cambiamos el fuego El toque Y activamos la bomba Acá Tengo dos llaves Esto debe decir Que el dungeon sigue Ahí Sacamos el cofre Y tenemos la Túnica azul Esto hace que me Rusca el daño Bueno Bueno, bueno Me gusta A ver Somos solitos Fuego Y abrimos la puerta Obviamente que esto va a seguir Mata Mata la hueá Mata la hueá Concha la madre Me cago en esta hueá Que grande Que grande Que grande Es perosa We Ha estado Culeado Mata la hueá Mata la hueá Ahí sí Ahí sí Ahí sí O este hueá No han jugado Sentamos una bomba Y abrimos esta puerta de acá Corazones Por favor Corazones 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 Por favor La mierda Bueno Voy a ir calver Parece Y votar Eh Notar los cubitos Perdón Vamos a Botar los cubos de acá Uno me da hasta por ese Y esto me debería votar a las fuentes De eso como Donde están las febris Por favor, sí Podría tener que buscar más Más botella En volada después de De este dungeon Paso a buscar una botella Te recuerdo donde hay una Y ahora Me gusta Creo que poniendo una Bomba Cuente como Presión No Bueno, eh Si no puedo Encontrar la forma de votar El Otro loque Más tengo Toda la vida Voy a tener que Darme la vuelta Y votar uno de los otros dos Que está al otro lado Porque Este no lo puedo mover No Voy a tener que darme la vuelta Y votar esos dos Ahora sí Ahí sí, amigo Pasamos cagando Pero no importa No, pero no importa Uy Tiro el toro Dos compadres acá Fueguito Bombita Muere gastardo Y ahora sí No Pero es la concha Tengo que me quiera andar acá Estás más pelado Ahora sí Volvemos Ganchito Ganchito La media seguridad está, güey Ya Pero me cago en la puerta ¿Qué es eso, güey? Ahí, ahí Eso Martillo Y ahí está el jefe, ¿no? No sé Pero como que no Aquí ya como que quedo Pillado Ya me la juego, güey Ahí está el jefe Fuego La suerte va a llevar sin magia Si llevo sin magia Estoy cagado Porque Pero como romperlo Ya Eso rompió el agua Justo Bueno, culiado duro Ahí cago uno Es fácil el jefe Es fácil el jefe Pero Es súper duro Ahí está Me queda una Ahí está, acabó Estuvo fácil el jefe No me mató Pero aguantaba Pero aguantaba más que la concha de madre Ahí está Siguiente Talisman Consiguió No sea salvaj Sí Bien Cuando Ped什麼 Ahí está Entonces, ahora Que completamos El Dungeon Vamos a buscar el mapa Y hay que ir al número 6 Me acuerdo que Tengo como pequeños recuerdos De que llegar al Dungeon 6 y 7 Costaba más que la mierda Así que lo más probable es que voy a tener que hacer un corte Súper largo Pero por mientras voy a Voy a ir a Acá, al río de acá Porque en el otro mundo, si te metes abajo del puente Creo que hay una botella Así que Voy a hacer corte hasta llegar allá Ahora estamos Abajo del puente Y Efectivamente Hay un culiao ahí durmiendo Ahí está Otra botella más Gracias amigos Tenemos la segunda botella Que me va a ayudar bastante Las botellas son la clave de este juego Y ahora sí vamos a Buscar La entrada al siguiente Dungeon Espero no demorarme mucho Acá hay un libro Vamos la pura zorra Tengo un talismán Y hay que seguir buscando Entonces Bueno Si mal no recuerdo Aquí Está este tipo Y te dice que Él Solía tocar la flauta En el mundo Original Y aquí se derrolean los animales Quiere ver ese lugar de nuevo Y dice que Que enterró su flauta Con unas semillas De flores Y nos pide que busquemos La flauta Le decimos que sí Y nos pasa la No sé qué Podemos Nos da la Esta mierda La La pala Y creo que aquí Había que Que buscar Ahí está el tipo En el mundo Original Y Por aquí Ahí está La La carina Ahí se van a la mierda Los animales De Wance A También Y ahora sí Tenemos la La ocarina Ahora volvemos Al mundo Al Dark World Y Llegamos la flauta Creo que era A ver La 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 Este es como la flauta para el tipo Y ahí se va la mierda, se transforma en trunquito Lo cortamos, lo cortamos Y ahora creo que hay que ir a Cacarico Village Vamos a ver Y tocamos la flauta Y ahí está el pajarito Qué grande, se pone cerrajo en la caga Y ahí está el amigo, este amigo nos Oh, zorra amigo, ahora sí Ahí está, chao culiao Y nos hace teletaportarnos a diferentes locaciones del juego Vamos a ver el número 6 Ahí está Y usamos esto Y llegamos a la locación donde está el siguiente dungeon Lo tengo, ¿no? No lo tengo Entramos por acá Y no sé si este es el dungeon No estoy seguro Vamos a ver que hay en el otro cofre Una pieza de corazón, buena Y efectivamente no era el dungeon Pero Vamos a seguir buscando Creo que tengo que usar el talismán Ese como que es como Este Pero el de electricidad Y se abre la puerta al dungeon Vamos a A ver si es que hay eso Esta entrada al dungeon es mucho más complicada que la de otro dungeon Están las feries estas Las haditas A ver Aguéntame ¿Qué? ¿Qué hueá? ¿Vamos a usar una bomba? No está más que claro que tengo que usar el talismán acá Voy a ir a buscar el talismán A ver si lo encuentro por ahí ¿En la montaña está? No sé Pero puta Si es la montaña tengo que pegarme un pique De lo bueno Así que va a ser un pequeño corte Bueno aprovechando Acá hay un Un minijuego Para sacar el corazón Voy a ver si lo puedo sacar a la primera Y si Y ahora si A buscar el medallón Que está Que está por aquí cerca Si no me equivoco Puta Tengo el presentimiento Puta No me acuerdo A ver Estoy seguro que en la montaña hay uno Vamos a buscar A ver acá Aguad Aguad Fast Amigo Vamos a ir por acá Creo que por acá es eso ¿No? Y eso Efectivamente está Acá arriba La hueá Me dio un par de vueltas Acá en la montaña Pero está acá arriba Vamos a ver el libro Ahí está Toma culiao Ahí está Tenemos el medallón El 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 Medallón Medallón Y ahora Que tengo ya El medallón Debería poder Entrar por el Por acá La mierda Y Se acabó el medallón A ver si pasa Pasó algo ¿No? Si, si No lo puedo mover Paró la lluvia Y está saliendo El dungeon Dejale Ahora si Dungeon Desbloqueado Y Vamos a ir dejando El video por acá Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Darle Me gusta Compartir Etc Le ha bloqueo Y esto fue League of Reswick Que este es mi canal Nos vemos Adiós No olviden suscribirse Adiós